El deuda acusador del extraditado exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno continúa. Desde su celda en Estados Unidos siguió delatando a sus cómplices del cartel de la toga. Señaló además que en su momento tuvo miedo porque sus tratos ilegales no eran con monjas de la caridad, sino con bandidos. Noticias Caracol investiga. Desde una cárcel federal en Carolina del Norte, el extraditado exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno siguió desandando los pasos del cartel de la toga. Esta vez apareció como testigo en el juicio contra el exmagistrado Francisco Ricaurte. Vestido como un reo en Estados Unidos, Moreno recordó cómo su organización criminal corrompió la cúpula de la justicia a cambio de dinero. Pero antes de entrar en detalle con sus acusaciones, señaló que entendía a sus compinches del pasado que hoy lo niegan a rajatabla. Hoy el único que no lo niega a uno en estos espacios y escenarios después de todo este escándalo uno lo paga. Siempre que la mamá de mí. El resto todo el mundo quiere negarlo. Moreno reiteró que los exmagistrados de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Gustavo Malo, torcieron expedientes para favorecer a los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton, quienes pagaron 2.600 millones de pesos por esa vuelta. La primera piedra en el camino que el cartel debía quitar tenía nombre y apellidos. José Reyes Rodríguez, el magistrado auxiliar que los investigaba por parapolítica. El doctor Gustavo Malo, puntualmente en los casos del senador Ashton y del senador Musa, obro en consecuencia los compromisos que se adquirieron, sacar al magistrado auxiliar de ellos y no permitir que se diera la captura del senador Musa Besaile. El testigo relató que por muy políticos que fueran sus clientes, tuvo miedo de incumplirles. La mafia siempre pasa factura, dijo. Y añadió con crudeza. Moreno confesó que obtuvo información reservada del expediente contra el senador Óscar Arboleda, también procesado por parapolítica. Para Moreno esos datos eran clave porque se trataba de los mismos hechos por los cuales terminó detenido su cliente, el exsenador Luis Alfredo Ramos. De esta manera, Moreno supo que indagaba la Corte. Información que el doctor Francisco Bicáute me entregó respecto del proceso que sustanciaba el doctor Gustavo Malo del aborado Arboleda y que estaba relacionado con el caso de Luis Alfredo Ramos, donde yo era apoderado. El exfiscal anticorrupción reiteró que el cártel de La Toga engavetó un expediente en la Fiscalía para favorecer al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, y explicó que Leonidas Bustos tenía sus cuotas en el organismo investigador, sobre todo en tiempos de Néstor Humberto Martínez como fiscal general. En un momento de la diligencia, que tardó casi cuatro horas, el testigo refirió que a su centro de reclusión también llegó el COVID-19. Por último, tras insistir en los detalles sobre cómo operaba la más sofisticada corrupción en Colombia, Gustavo Moreno volvió a pedir perdón por su cenagoso pasado. Créanme que no es un honor cargar este traje de preso y no es un honor contar las cosas que hicimos. Tengo una hija y me hubiera gustado que ella me dijera que quisiera ser como yo y desafortunadamente no quiero que eso pase. Yo asumo mi responsabilidad, le ofrezco excusas al país, estoy asumiendo las consecuencias de mis acciones y también invito a todos los que hicimos parte de estos actos de corrupción que le cuenten al país qué fue lo que pasó. Falta todavía mucho por saberse. Los exmagistrados Malo, Ricaurte y Bustos siguen jurándose inocentes, pero las pruebas aportadas por Moreno parecen tan contundentes como extensas. Juan David La Verde, Noticias Caracol.